A unas horas de dar a conocer la reforma fiscal de Estados Unidos, el secretario del Tesoro de ese país, Steven Munchin, adelantó que este plan contiene la reducción de impuestos a las empresas más grandes de la historia de la Unión Americana, al pasar del 35% al 15% de ICR. En México, la incertidumbre por el plan fiscal de Donald Trump elevó el dólar a los 19 pesos con 45 centavos. Acusa a la candidata de Morena, la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, al presidente Enrique Peña Nieto de haber filtrado los documentos con los que la acusan de haber quitado parte de su sueldo a trabajadores de Texcoco cuando era alcaldesa y dárselo al grupo de acción política. Esto luego de que en el primer debate de ayer entre los candidatos, la aspirante del PAN, Josefina Vázquez Mota, la señalara y responsabilizará de esta acción. Hoy a las 7 de la noche en el Estadio Pachuca, se llevará a cabo el partido de vuelta entre Pachuca y Tigres para definir el nuevo campeón de la Conca Champions. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y el día de hoy, como todos los días, me acompaña Elia Almanza. ¿Cómo estás, Elia? Buenas tardes, Vianey, gracias a todas y a todos por acompañarnos en una emisión más. Quédese con nosotros porque tenemos mucha información. En el Mundo Deportivo está Cintia Medina. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy buenas tardes. Muy bien, también saludo a Elia con mucho gusto. Pues bueno, yo ya estoy lista para llevar hasta los hogares de todas las personas que nos están viendo toda la información deportiva que tenemos hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. Un caso más de corrupción se trata ahora del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, quien es investigado por una corte federal del sur de Texas, Estados Unidos, por transferir durante su administración de 2004 al 2010 5.5 millones de dólares de dinero robado para adquirir siete propiedades en el área de San Antonio, Texas. Pide a Javier Duarte consideraciones en la prisión del cuartel Matamoros en Guatemala. Se quejó de su cama de piedra, poca ventilación y noches oscuras. Pidió convivir con los otros reos y tiempo para hacer deporte. A través de una carta a las autoridades penitenciarias, el exgobernador de Veracruz realizó una serie de peticiones para ser tratado con igualdad. Asegura Antonio Macías, suegro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se ganó la lotería el 31 de diciembre del 2009 con un boleto que compró su yerno en un local del aeropuerto de Coatzacoalcos cuando era diputado federal, pero cuatro años antes, Tony Macías ya había tenido un golpe de suerte y se había ganado otro premio millonario. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción a unos días de que termine el periodo ordinario de sesiones. En la propuesta destacan los nombramientos de tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 15 más de la Sala Especializada. Por amenazas suye de México, la periodista Patricia Mayorga Ordóñez salió de Chihuahua y se encuentra en proceso de exilio en el extranjero justo después del asesinato de la periodista Miroslava Brich. Patricia Mayorga se acogió al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas mientras sale del país. México y Cuba son los dos países en Latinoamérica con la peor libertad de prensa. Esto según el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras. Cuba, en el puesto 173, es el único país de la lista integrada por 21 estados de esa organización junto a países como Egipto, Libia, Irán, Yemen, Siria, China y Corea del Norte, donde el deterioro de la libertad de prensa es bastante serio. Un muerto y seis heridos fue el saldo que dejó una riña en el penal Nezabordo de Nezahualcóyotl en el Estado de México entre dos grupos rivales. Las autoridades informaron que se trató de una riña entre grupos rivales y que los custodios no pudieron intervenir a tiempo. Después de los distintos motines y enfrentamientos que han provocado heridos y muertos en los centros penitenciarios de Nuevo León, el gobierno estatal anunció que entre este gobierno y la federación invertirán 600 y 900 millones de pesos respectivamente para el mejoramiento de la infraestructura de los centros penitenciarios. En Playa del Carmen, Quintana Roo, fue hallado el cuerpo de una mujer de nacionalidad argentina al interior de una vivienda. La Fiscalía del Estado investiga este caso de asesinato en donde la mujer presentaba signos de estrangulamiento. En información económica, este miércoles el dólar se cotiza en 19 pesos con 45 centavos en ventanillas bancarias del país. Esto a la espera del plan fiscal de Donald Trump. En el panorama internacional, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mewchin, aseguró que el plan para la reducción de impuestos más grande de la historia del país será presentado este miércoles en la Casa Blanca. busca reducir la tasa tributaria de las empresas a un 15%, incluyendo a los pequeños negocios. Y atención, no olvide que mañana aumenta un peso la tarifa de microbuses, vagonetas, autobuses y corredores de transporte en la Ciudad de México. Este es el cuarto incremento de tarifa para los microbuses en los últimos 24 años. Y la secretaria de Finanzas de la Ciudad de México dio a conocer el listado de las 286 colonias donde se otorgará el beneficio fiscal de cuota fija por tandeo a los contribuyentes de los derechos por el suministro de agua del sistema medido. Explicó que pese a que el gobierno local ha procurado realizar el servicio de suministro de agua en distintas áreas de la ciudad, a la fecha existen algunas colonias que reciben el líquido a través de este procedimiento. El gobierno internacional asegura el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Marc Arroul, que las muestras obtenidas por la inteligencia francesa en Siria revelan el uso del gas nervioso Sarin en el ataque del 4 de abril. El informe revela que las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad utilizaron el gas nervioso, un elemento que supuestamente ya no estaba en su poder. Lanza el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es una oficina de víctimas estadounidenses de delitos cometidos por migrantes. La oficina de enlace para víctimas de crímenes por migración servirá para mantener a las víctimas informadas sobre el proceso de inmigración de los sospechosos. Preparado el día de hoy. Bueno, pues arrancamos con fútbol porque vaya revolución que causó en redes sociales Javier Hernández. Ayer por la tarde respondió algunos tuits a sus seguidores y todos se volvieron locos bombardeándolo con mil preguntas. Ahí dio a conocer algunos gustos musicales, de deportes, ídolos, inclusive subieron viejas fotos. Deseaba suerte en los exámenes a alguno de los usuarios y hasta aplicó la de apoyar a un fan para que su mamá le pagara una camiseta. Incluso hasta se chuleaba en algunos casos. Al final se salió tanto de control que tuvo que grabar un video agradeciendo y pidiendo disculpas pues no podría contestar a todos. Y con la noticia que arrancábamos hoy por la noche en el Estadio de los Tuzos se llevará a cabo el partido de vuelta entre Pachuca y Tigres. Esto para definir al nuevo campeón de la Conca Champions y así obtener el pase al Mundial de Clubes que se disputará en diciembre en los Emiratos Árabes. En punto de las 7 se definirá todo ya que en el partido de ida todo quedó con un empate a unos. Y bueno, ¿qué tal? ¿Ya se están preparando para el Día del Niño? Bueno, pues el que ya lo hizo fue Rafa Márquez. Les regaló una sorpresa a los niños de su fundación. Se vistió de Batman para sorprenderlos. Escuchemos a Rafa. ¿Qué tal? Bueno, estamos por darle la sorpresa a los niños de la fundación, Rafa Márquez. Yo vestido de Batman. Ya después les mandaré otro video. A ver qué dice. Hasta festejos del Día del Niño, así que a ver qué sale. Menos mal que no va a disfrazado nada más así porque no sea de edad el niño. Pero bueno, muchas gracias a la Rafa Márquez que nos está regalando este día y sobre todo a los niños de la fundación. Más adelante, mucho más en información deportiva. Vianey, Elia. Muchísimas gracias, Cintia, y gracias a usted por acompañarnos en este miércoles mitad de semana en el que vamos a comenzar con el debate entre los aspirantes a la gubernatura del Estado de México que se realizó el día de ayer. Los seis aspirantes abordaron el tema de la corrupción entre acusaciones y promesas para combatir este mal endémico de nuestro país. Esto fue lo que dijeron. La corrupción tiene nombre y apellido en el Estado de México. Delfina quitándole el salario, lo más sagrado a sus trabajadores. Y tú, Alfredo, hombre, hablando tú de seguridad fuerte y con todo, Alfredo, con la corrupción, déjame decirte lo que haces con tus amigos cómplices de IGA y de OHL, Alfredo. Te quiero decir a ti que diario tomas o cuando pasas por el viaducto bicentenario te cobran 43 pesos extras, 43 pesos que van a sacar de tu bolsillo y lo ponen en el bolsillo de los amigos de Alfredo del Mazo, de OHL, de IGA y seguramente también, Alfredo, están financiando tu campaña. En este mismo tema, el día de hoy, Delfina Gómez, candidata de Morena, ya respondió a las acusaciones que hizo el día de ayer la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. En unos momentos más le mostraremos la respuesta que dio el día de hoy la banderada de Morena en conferencia de prensa. Mientras tanto, vamos a ver qué fue lo que dijeron los demás candidatos, los demás aspirantes, respecto a este tema de la corrupción. Veámoslo. Bien, pues la madre de todos los problemas en el Estado de México, yo digo que a nivel de países, es precisamente la corrupción. Y la corrupción se encuentra en este árbol, que es un árbol ya podrido que es el grupo Atlacomulco. Si vemos, aquí está toda la familia, Carolina, está el tío, la prima, bueno, todo lo que son la familia de Alfredo del Mazo. Pero esto no solamente se queda aquí, se va a Veracruz con los Duarte, a Tamaulipas con los Yarrington, con el Borges de Quintana Roo, y bueno, si así nos vamos, estaríamos aquí como que toda la tarde. La corrupción de Atlacomulco realmente sí nos ha afectado, y efectivamente nos ha afectado porque nos cuesta 117 mil millones de pesos, que es precisamente más del 53% del presupuesto que tiene el Estado de México. Josefina, si alguien tiene el sello marcado de corrupción, eres tú. No has podido explicar lo que pasó con más de mil millones de pesos de los migrantes. Delfina, Morena es sinónimo de incongruencia. No nada más en la precampaña gastaron siete veces más de lo que gastamos nosotros. Han estado tratando de engañar al INE, y con eso ya llevan dos multas. Sin duda, el tema de la corrupción, insisto, está en nuestra vida cotidiana, fomentada por quienes nos han gobernado y quienes nos están gobernando. Te voy a poner un ejemplo. Tú, ciudadano, que utilizas el circuito exterior mexiquense, que mide 110 kilómetros, estás pagando 700 pesos de ida y vuelta. Eso lo construyó un consorcio que se llama OHL, que lo trajo aquí Arturo Montiel y que Peña Nieto también les dio contratos. A nosotros, a la verdadera izquierda del Estado de México, no nos va a temblar la mano para meter a la cárcel a Herubiel Ávila por todo lo que ha robado en el Estado de México. Y meter a la cárcel, por primera vez en la historia de nuestro país, a un expresidente de la República, a Enrique Peña Nieto, por todos los saqueos que le han hecho al Estado de México. A nosotros no nos va a temblar la mano. Candidatas y candidatos de los partidos políticos, a nombre de nosotros los ciudadanos, quiero que les quede bien claro que ya no les creemos. Vengo a decirles a ustedes, los partidos políticos, que nos parece mentira sus buenas intenciones para combatir la corrupción, que nos parece mentira sus promesas para acabar con la impunidad, que nos parece mentira que de la noche a la mañana ustedes van a terminar con el abuso de poder. A ustedes no hay que creerles, a ustedes hay que vigilarlos, amarrarles las manos y evitar que sigan haciendo acuerdos en lo oscurito. Ya se lo adelantábamos. La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, pues respondió a estos señalamientos que hizo Josefina Vázquez. Mota, candidata por el PAN, y dijo, señaló que los documentos que señalaba Josefina los habían filtrado. El mismo presidente Enrique Peña Nieto responsabilizó al presidente, dijo, de filtrar la información parcial y datos personales de la cuenta pública y de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco con el objetivo de apoyar la campaña de su primo Alfredo del Mazo. Así lo señaló en conferencia de prensa. Hubo un ganador en este debate. ¿Alguien perdió? ¿Las preferencias electorales cambiarán después de este primer debate entre los aspirantes a la gubernatura del Estado de México? Bueno, después de esta pausa, de eso estaremos hablando aquí en la segunda emisión de la Ciudad del Mundo. No se vaya.